La verdadera patria del hombre es la infancia. Me escribes que tendremos una casa aunque yo he perdido tantas casas. ¿Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda? Que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas. Como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? ¿Sabías que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda? ¿Que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas? ¿Ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos? ¿Y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir? La poesía o la política es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por los amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. La poesía o la política es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poco es una cara que pasa con sus ojos sin peentes, agricolesASE, un cesto de mimbre. Que viva Chile y su pueblo trabajador esforzado, que viva la mujer de la patria con su trabajo invisibilizado durante tanto tiempo, que vivan los jóvenes que quieren cambiar el mundo y también los viejos que nos enseñan de sus experiencias, de su fracaso y de su acierto. Compañeros y compañeras, la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.